Así terminará la batalla del boss y el astrotoile. Este fanmate considera las habilidades vistas de cada personaje y comienza la batalla. El astrotoile usa sus tenazas para detener todos los rayos del boss y regresarlos en un gran golpe. Y aunque no se da por vencido, al lanzar su segunda carga no le da nada, debido a la velocidad ultrasonica del astrotoile. Que comienza con una ráfaga de golpes que solo es detenido por el nuevo escudo del boss. Lo cual aprovecha para acertar un golpe al astro y ponerse frente a frente. Y aunque el boss toma algo de ventaja, el ufotoile regresa para darle varios disparos. Lo cual es aprovechado para lanzarle un poder sobrecargado y dejarlo demasiado dañado. Ahora ambos astros están a punto de darle el golpe final, pero un disparo de los titanes interviene. Por lo que es momento de una épica batalla de niveles colosales. ¿Quién crees que ganará en el episodio 72?